ha sido una semana sumamente fuerte de emociones de altas y bajas cosas chidas que han sucedido y lo que le vamos a explicar ahorita a mi hijo le dimos una camioneta para su graduación lo trajimos de Michoacán y ayer o antier mientras estábamos en una junta con Miguel Torres mi esposa recibió una llamada de Chani y nos dice que se había volteado la camioneta entonces dejamos la junta y nos arrancamos para allá mi mujer bien asustada yo realmente no creo que Johnny sabía cuando le estaba hablando que onda como que estaba presente pero no por el shock o por lo que sea y pues queremos que vean lo sucedido esta es la camioneta de Johnny le decían la mamalona pues por lo pronto se la mamó ya valió gorro pa cuando pasó el accidente tú pensabas que estaba así de mal porque no se sintió así no sabemos exactamente qué pasó ahorita vamos a ir al lugar del accidente pero esa llanta creo que fue el motivo todas las llantas están intactas como pueden ver se golpeó toda la camioneta todos los cristales tronaron esta puerta tiene ya ya ni cierra se volcó completa y ahorita les voy a mostrar algo esta puerta ya ni cierra papi no ya no cierra los cristales de atrás se ve aglipa la cama esta ustedes dirán cómo fue que sucedió este golpe este si ven cómo está chueco de arriba es que la camioneta se volteó esto pegó en la banqueta giró este cristal también tronó esa lágrima la gente va a decir lo que va a decir siempre tiene una opinión aunque sea de las peores pero había paramédicos policías y testigos dijo no toma no se droga no fuma mota eso no fue no venía a velocidad de 45 millas por hora entonces eso la velocidad no fue y esto porque dan el testimonio de los testigos aparte hay un reporte policíaco tú qué crees que pasó pa tendría que hacer la llanta porque cuando estaba manejando y estaba dando la vuelta se me bajó un poco y luego pero no se mueve ¿qué hiciste tú? es nada entonces se me empezó a descontrolar yo creo que puede haber pasado es que a Johnny tiene no tiene mucho tiempo manejando entonces cuando uno se le poncha una llanta delantera el carro empieza a menearse y cuando no tienes experiencia te puedes poner nervioso las dos peores cosas que puedes hacer frenar y jalonear el volante y creo que mi Johnny debe haber hecho eso y creo que jaloneó el volante para acá a la derecha entonces cuando sucede eso pones toda la presión en la llanta delantera tú ¿te diste cuenta cuando voló la troca? cuando se dio vuelta ya no 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 fue no le diste a a lo mejor yo creo que a lo mejor le dio a la banqueta uy ya nomás nomás sentí eso entonces nomás me cerré los ojos no vi nada cuando abrí los ojos me había nomás estado ahí ahí sentado otra vez entonces la camioneta yo creo que se descontroló y mi hijo no sé pero ha de ver jaloneado el volante pegó contra la banqueta con la llanta ponchada y giró voló la la camioneta la camioneta no quedó ni panza arriba se dio la vuelta completa cayó sobre las llantas en el reporte policíaco dicen que que de milagro mi hijo no se salió y que gracias a Dios está bien yo quiero saber qué sentiste tú porque estábamos en una junta con Miguel y de repente está hablando Brenda en su reloj y dice qué qué no lo escuchaba porque me decía que algo de la transmisión y que la troca es road y I said what y ya cuando me dijo no my truck pues sentí que se me salió el alma dejé el teléfono y corrí no sé ni a dónde iba no ni tenías el teléfono estabas hablando con el reloj entonces mi mujer arrancó y le pedí que se calmara y ella quería manejar y como la vi descontrolada le dije que no veníamos por esta misma calle y me decía mi mujer dale 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 rápido y pues uno tiene que mantener la calma si mi mujer cuando jugaba fútbol americano mi Johnny nomás le daban mal y se estaba muriendo mi vieja quería mi pobre mujer quería hacerle cirugía a mi Johnny ahí a medio a medio a medio fío entonces venía bien estresada mi mujer se me bajó la presión se le bajó la presión ¿tú qué sentiste pa? tenías miedo honest no nomás es lo que iba a pasar y si pasa se pasa ¿qué puedo hacer? pues para ti es fácil cabrón pero para nosotros no puedo controlar la troca entonces ¿qué hiciste? te agarraste duro o no? ya iba a meter las patas por la troca por el piso ve tan duro que me agarraste ya y el volante dicen que lo más seguro cuando pasa eso es ni frenar ni dar vuelta el volante el carro va a agarrar se va a ajustar solo si frenas le pones presión a la llanta de enfrente delantera que es más fácil descontrolarse creo no sé qué haya pensado mi mujer pero yo le dije cálmate o sea tuvo la presencia de hablarte quiere decir que está bien pero pues uno como padre creo que siempre espera lo peor pero gracias a Dios ahí está y pues la troca que tenía ocho meses pero pues lo material se puede reemplazar la salud de tu hijo la salud de la familia la salud de un ser querido no la vida es irreemplazable ya que vi a mi mujer más tranquilizada ya y yo sé que mi hijo también pues intenta ser fuerte pero ya cuando hablamos él y yo solo si le ganaron las emociones llegó su noviecía y toda loca de bien estresada también quería hacerle cirugía a Johnny eran dos y media de la tarde miguel torres se quedó esperándonos ahí en casa estábamos hablando de la promoción del próximo sencillo de Jenny normalmente que era un domingo donde nadie salía y gracias a Dios mi vieja mira la troca y todavía se quiere poner a llorar sí porque no hay mucha gente que pueda decir que tuvo a alguien que suceda algo así y que no salga sin ningún rasguño sin una fractura o peor que pierdan la vida yo le doy gracias gracias a Dios ahí quedó la camineta ahí está en los clear marks ok vamos a ver si se puede ver tú venías de acá ¿verdad papi? me voy a dar la vuelta acá todo estaba bien todavía ¿verdad? ¿ah? entonces tú venías carril es lane tú venías en la cual carril ¿en este o en este? en este ¿cuál? en este ¿en este donde voy? no ok ¿y luego? ya ¿dónde se te ponchó? aquí creo porque aquí es donde se me empezó aquí le dio mira la banqueta no 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 it's right there yeah it's right there you can't stop in the mountains no mira acá aquí es aquí ahí es donde le di vuelta ahí es donde se dejaron ahí es porque se me estaba pegando a los llantas acá en la banqueta entonces le di para el otro lado le di vuelta aquí es donde aquí es donde dio dio y si ven las llantas se pierden y se pierden porque la troca voló literal voló este nosotros nos estacionamos aquí en sentido contrario estaban las patrullas detrás allá por donde estaban las llantas Johnny Boy estaba sentado aquí la camioneta quedó acá arriba esta es la llanta ahí quedó la llanta izquierda creo que aquí quedó la llanta derecha este es el vidrio de la ventana de atrás creo que esto es lo del espejo right aquí pegó la camioneta aquí fue donde venía descontrolada pero wait a minute ves aquella tire mark ya y aquí se pierden las llantas y aquí creo fue donde agarró aire la camioneta y se giró completa y aquí quedó mi morro scary el susto que le meten a uno pero que le voy a decir a mi hijo es buen hijo pues los accidentes suceden solo le puedo dar las gracias a Dios de que mi hijo está bien que le dijiste a tu niño Jerry que te preguntó que como estabas y que le dijiste estoy bien soy hijo de mi padre 4 no lo es Jesus le doy gracias a Dios que mi hijo está bien creo que lo más espantoso para un padre es que le pase algo a sus hijos y esos cinco minutos no sé que manejamos en la casa acá se hicieron eternos lo llevamos al hospital ni una fractura y gracias a Dios mi niño está bien scary pa cuiden a sus hijos ámenlos que sus hijos sepan cuánto lo aman cuánto los aman uno lo sabe cuando es la última vez que tengo la oportunidad de decirle a tu hijo te amo hijo estoy orgulloso de ti eres un regalo bello para nosotros te amamos con todo nuestro ser los niños también tienen que sentir eso la vida no es no más escuela no no más es regaños no no más es disciplina también es amor y ellos tienen que sentir la seguridad de su padre y su madre o desafortunadamente hoy en día casi siempre es de la pura madre gracias 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 jesús